Con ustedes, el DJ encargado de hacerte vivir al máximo Peribiri, 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 Peribiri Deseamos lo que sea por Peribiri Yo paso y los niños están buscando el Peribiri A trescientos se pone el Peribiri Salíme y nos llevamos trescientos Peribiri Encajada están pesando el Peribiri Cuidado que la que yo tengo suena Peribiri El teléfono Ritrim, Peribiri Me busqué otro cito cincuenta Peribiri Al prenderle cada treta Peribiri Tira la pa' juntar los bellicos en Peribiri Cuida con el que habla mucho el Peribiri Chivato le dieron en la cara Peribiri En la quina la cosa está Peribiri Tranquila cuando salgo de fiesta Peribiri Con un par de copas me tomo Peribiri Me gusta que esta noche es pa' darle Peribiri Peribiri, 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 Peribiri Peribiri, Peribiri, Peribiri Peribiri, 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 Peribiri Peribiri, 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 Peribiri Peribiri, 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 Peribiri De todos los privos con todos mis Peribiri Con Dios he echado los guardes Peribiri Me muero como se pero harto de Peribiri Peribiri, 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 Peribiri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.